En conferencia de prensa, autoridades estatales y municipales presentaron el programa de la Feria Guamantla 2014 en su edición 140 a desarrollarse del 1 al 17 de agosto, en donde se espera una derrama económica de más de 100 millones de pesos de los más de 500 mil turistas y visitantes que disfrutarán de alrededor de 200 eventos taurinos culturales, deportivos y religiosos, mismos que dio a conocer Julio César Jiménez García, secretario del Ayuntamiento. Tenemos alrededor de charreadas, tres corridas de toros, una novillada y un palenque de gallos, el cual estaremos promocionando eventos que tendrán un costo, pero también eventos totalmente gratuitos para todos los diferentes sectores de la población. Queremos que esta feria sea una solución de convivencia familiar, sana sobre todo, en el cual esté garantizada la seguridad de todos los guamantlecos y de tanto de los turistas municipales, el turismo estatal, nacional e internacional. Descartó modificaciones en el horario de la guamantlada, que se llevará el 16 de agosto, a fin de evitar confusión entre los turistas que año con año llegan dispuestos a enfrentarse o disfrutar del paso de los más de 25 toros de liria que estarán en los circuitos. Atención a la ciudadanía guamantleca que ha buscado que sigamos respetando las tradiciones, pues se ha decidido que la guamantlada nuevamente se siga manteniendo su horario que ha esperado, que son a las 12 horas del día, y pues estaremos haciendo los tradicionales cuetazos a las 11.30, a las 11.45 y a las 12 del día. Miguel Ángel C. Benelo Berra, presidente del Patronato de Feria, detalló algunos eventos. En lo que respecta a culturales, vamos a tener 65 eventos, vamos a tener 10 conciertos, 20 actuaciones de teatro y títeres, vamos a tener 35 exposiciones pictóricas y de obras y artesanías. En los eventos artísticos, vamos a tener 28 eventos. En los populares, vamos a tener 40 eventos, incluyendo las carreras de carcachas, el off-road, la guamantlada. Para mayores informes sobre el programa de feria, comunicarse al número telefónico 012474722011 o consultar la página electrónica www.expoferiahuamantla2014.mx. Para el Sistema de Noticias, Beatriz Valverde.